Hay veces en que alguien dice una cosa que tú pensabas o que has venido diciendo por varios medios y lo dice mucho más concentrado y mucho mejor que tú. Esto es lo que me parece que ha pasado, me ha pasado hace unos instantes viendo un telediario, un informativo, con lo que ha dicho Xavier Sarda. No puedo estar más de acuerdo como comunicador con el análisis que hace del discurso sobre Cataluña, sobre la independencia de Cataluña, que están haciendo los independentistas y el no discurso que estamos teniendo por parte de nuestras autoridades, de nuestras posiciones, ¿de acuerdo? De aquellos que estamos a favor de la unidad y de continuar España juntos. Me limito a poneros el vídeo porque yo creo que no podía haberlo dicho mejor. Para entenderlo. ¿Me permites que te haga un esquema? Es decir, he dicho que el independentismo tiene épica, gran cantidad de gente y un argumento, pero no tiene el poder efectivo. En cambio, el gobierno español tiene el poder y no tiene ningún argumento ni ninguna épica. Es decir, el vídeo que hemos visto hace un momento de ciudadanos significados a favor del referéndum, ¿por qué no lo hay? ¿Por qué no pasa como en el Reino Unido? Ya sé que el referéndum no es pactado, pero ¿dónde están? La gente significada de España, que le quiera decir en un vídeo a los catalanes que merece la pena que se queden en España. ¿Dónde está un gobierno que por su inacción está? Aunque tenga poder, no tiene ningún relato. ¿Por qué no se suscita algo que invite propositivamente a continuar en este país, del mismo modo que los otros tienen un relato extraordinario, intenso y, guste o no, apasionante para alargarse? ¿Por qué no hay un vídeo de personalidades importantes, europeas y españolas, invitando a los catalanes a quedarse en España? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque a la mayoría de la gente le importa un vídeo. Sabián, gracias, una vez más, y en este 11 de septiembre, felicidades, como catalán, como español. Gracias.